Me perdí mi cabeza Temo que sí, te has vuelto loco Pero te diré un secreto Las mejores personas lo están Las mejores personas lo están Mi mente loca Ha sido el factor Para envolverme como el humo en esta visión Esta adicción al mal No puedo controlar Mi mente viaja y mi cuerpo solo pide mal Andamos bien arriba, tota Ya te la sabes en las zonas malocotas A la verga la chota A la verga Con un churro de mota Unas caguamotas Pa' que explote la chompa Por canto otro leño Bañadito pa'l sueño Y aquí le seguimos en el ruedo La vieja escuela Y la nueva Tumba con los sistemas Sigo tirando Tumba es más puro loco Lo coge a la herrera Poque piche neva Piche neva Tumba en la feria como sea Y lo que venga Tengo subida la tienda Quienes drogas Quienes drogas la traigo a la venta Aquí la tira no cuenta Si andas de peido te no la cuentas Y no la cuentas Y no la cuentas Y no la cuentas Tumba Y no la cuentas Tumba Tumba bel Gracias por ver el video.